Donald Trump y Hillary Clinton, ambos gozan de popularidad en las redes sociales, o al menos eso reflejan sus cuentas de Twitter con millones de seguidores. Pero, ¿cuán real es ese número de seguidores? De acuerdo a una página de auditoría, no todos esos seguidores son reales. Pero, ¿cómo se benefician ellos de inflar el número de personas que los siguen en las redes? El beneficio de tener seguidores falsos es influenciar, cambiar la manera de pensar de un grupo de personas, tratar de hacerte popular. De acuerdo a esta página de auditoría, de los más de 4 millones de seguidores del señor Trump en Twitter, más de 1.600.000 serían falsos. Hillary Clinton tampoco se queda atrás con más de 1.800.000 falsos. En el aspecto político tiene una influencia que es importantísima. Si logramos con estas apariencias de ser popular, tal vez podemos influenciar un votante que se vaya de un partido al otro. Otra de las razones principales por las que muchos continúan comprando seguidores en las redes sociales es para crear una ilusión óptica alrededor de su persona. Así, otros pensarán que ellos son importantes y seguidores genuinos comenzarían a seguirlos. Y no son solo los políticos los que usarían este truco publicitario. Los pequeños comerciantes también lo hacen. Pimienta, ¿cómo se están viendo afectados los dueños de pequeños negocios con la compra y venta de seguidores falsos? Existe un grupo de social media experts inescrupulosos que trabajan para las pequeñas comerciantes y le consiguen followers. Y el problema es que el comerciante que paga por estos servicios no sabe que esos seguidores son falsos. ¿Crees que es correcto o no comprar seguidores en las redes sociales? Bueno, yo creo que es incorrecto porque tú estás vendiendo una falsa imagen de ti. O sea, esa persona que tú estás proyectando realmente no eres tú. La pregunta con la que lo dejo a usted es, ¿compraría usted seguidores para ser más popular en las redes sociales? Desde Miami, Florida, Yali Núñez, Univisión.